Alberto Meira fue el gran protagonista de la séptima edición del Rally Vaiselimia. El piloto Vigués, a bordo de un Mitsubishi Lancer Evo X, se llevó la victoria y además, con los puntos conseguidos, salzó con el título gallego en tierras orensanas. Meira aventajó en siete segundos a José Miguel Martínez Bamarti y en nueve a Alejandro Pais, que completó el podio de una prueba ya consolidada en el calendario autonómico. El Liceo Recreo Ourense no fue el escenario de la fiesta final de un rally exigente y que hizo las delicias de los muchos aficionados al motor en Ourense.